Después de la caída del comunismo en Europa, los trasnochados líderes latinoamericanos se resistieron a aceptar su fracaso y decidieron conformar un organismo que tenía como finalidad adaptar ese modelo en América Latina, el cual es conocido con el nombre de Foro de Sao Paulo, conformado por partidos y grupos de izquierda y fundado en Sao Paulo, Brasil en 1990 por Luis Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro. En su Convención XXIV, realizada en La Habana, Cuba en julio de 2018, se planteó una agenda para su implementación en los países latinoamericanos, incluidos México. En esta convención estuvieron presentes más de 30 integrantes del Partido Morena y del Partido del Trabajo, en la cual firmaron su adhesión total para conformar el bloque socialista en América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Argentina, Brasil y México. Estas son algunas de las acciones del Foro de Sao Paulo que Morena pretende implementar en México y convertirnos en un país socialista. Conformar una Guardia Nacional que ya está. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder se está intentando. Reformas para manejar a discreción el presupuesto ya se intentó y no quitan el dedo del renglón. Implementar la Agenda de Género ya está en marcha. Desmitificar las religiones introduciendo sectas esotéricas, cartilla moral y la fraternidad universal. Control de medios, propaganda para impulsar al líder. Implementar una agenda progresista, grandes proyectos como símbolo del poder comunista. Refinería Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto Felipe Ángeles. Reformar la educación para el adoctrinamiento, la igualdad y la lucha de clases. Expandir al ejército de leales al partido. Estas son algunas de las acciones que ya estamos viviendo en México, lo que nos permite ver el claro intento de Morena por llevarnos al socialismo. La historia no miente, la mayoría de los países miembros del Foro de Sao Paulo están económicamente quebrados y envueltos en una miseria devastadora. El socialismo sí miente, promete a los pobres la igualdad económica, pero los conduce a una situación de profunda pobreza para mantenerlos con la esperanza de salir de ella y usarlos como base electoral para mantenerse en el poder. Los únicos que consigan salir de la pobreza son los miembros de la cúpula del partido que se enriquece a costa de la destrucción del país. La desigualdad no es un asunto de pobreza, es un asunto de envidia que se usa como bandera para manipular a los pobres. De desigualdad nadie se muere, la pobreza es la que mata. Soy Billy Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla y a seguir las redes de Gluck MX. ¡Suscríbete al canal!